¿Cómo estáis? Aquí Jorge una semana más. Esta vez estoy en la tienda con mis amigos de Musicopolix en San Sebastián de los Reyes y vamos a seguir hablando de la gama KP de Kurzweil, que comentábamos con el 110, que era la gama iniciación que tiene Kurzweil para que empieces a tocar el teclado. Hoy vamos a ver el KP100. El KP100 está un pasito abajo del KP110. Las características muy similares, es decir, tenemos un teclado de 61 teclas con acción de sintetizador, es decir, que no tiene contrapeso, o sea que no tienes que hacer tanta fuerza a la hora de tocar, como en un piano no de verdad. Tenemos 128 voces de polifonía, bastante polifonía para los teclados de esta gama y tenemos alrededor de 500 sonidos, entre los que hay pianos, pianos eléctricos, órganos, sintetizadores, incluso baterías, como ahora podré demostrar. ¿Y qué se diferencia con el KP110? Pues es básicamente que tiene quizás menos sonidos para elegir, algún estilo menos de acompañamiento, pero sí que tienen en común que tienen varias canciones predeterminadas para que puedas aprender. Kurzweil tiene un sistema de aprendizaje de canciones, entonces aquí en la pantalla LCD que tenemos, se podrá ver, si venís a probarlo o veis imágenes en la web, que tenemos los dos pentagramas, clave de sol y clave de fa, típicas de piano, y cada vez que tocamos una nota, aparece esa nota en la pantalla LCD. Entonces Kurzweil tiene un sistema de aprendizaje de canciones, nos enseña canciones y podemos aprender a leer partituras a la vez que tocamos, es bastante intuitivo, bastante didáctico y es algo que comparten con toda la gama KP, entonces que no os asuste la falta de sonidos. Y también digo, es complicado que os encontréis en un momento apurados de sonido, ya digo que tiene 500 o 533 o así, o sea, son bastantes, yo de hecho ya he usado 10 y ya me parecen y además son de muy buena calidad, calidad Kurzweil. Al igual que el KP110, es un sonido redondito, no es el típico sonido puntiagudo, brillante que suele venir en este tipo de teclado, de 61 teclas. Así que, si queréis un teclado para aprender a tocar, para empezar a construir vuestras propias melodías, para empezar a ver cómo se construyen los acordes, sin necesidad de tener el contrapeso de un piano de verdad, es decir, simplemente como para tomar en contacto con un teclado, que además relación calidad-precio es de los mejores que podréis encontrar, os recomiendo el Curvo del KP100, que lo podéis encontrar aquí, en la tienda Musicópolix, en San Sebastián de los Reyes, donde mis compañeros os atenderán con mucha novedad. Nada, yo me despido y seguiremos viéndonos en los próximos días. Gracias. 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 Gracias.